Me voy ahora, comunicación telefónica, nos vamos a nuestra querida Perla de la Región, a Pampayasta Sud. Estoy en línea con el director de Turismo y Cultura, así que vamos a hablar con el señor Fernando de María. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buena jornada, Fernando. Hola, Silvina. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la gente de Hernando. Bueno, realmente, para que nos cuentes las novedades, había estado siguiendo en su momento cuando se estaban haciendo todas las grabaciones, viste que se van dando todos los adelantos a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, y veía que estaban grabando un clip, la corona de un rey chiquitito, chiquitito, y ahora estamos hablando de la presentación. Así que contame por qué le vamos a expandir este mensaje a toda nuestra audiencia para que también se sumen y puedan verlo, Fernando. Así es. Bueno, desde la Municipalidad de Pampayasta Sud estamos patrocinando a esta escritora cordobesa, María Belén Funes Lastra, que ha escrito esta maravilla literaria para niños, que es la corona de un rey chiquitito, chiquitito. Este libro, ilustrado por Milo Loquet, que ya hemos estado charlando un poquito de ese tema, tiene una canción y con esta canción se ha hecho un videoclip grabado íntegramente en Pampayasta Sud con una academia de danza, es decir, la loquería de Hernando, hubo niñas de, perdón, de Uncativo, hubo niñas de Uncativo, Villa María, Oliva, aquí de Pampayasta, y bueno, se realizaron en distintos escenarios naturales de la perla de la región, así que bueno, hoy, a las 19 horas, en la plataforma de YouTube, en la cuenta de la corona de un rey chiquitito, chiquitito, va a estar el avant-premier de este video, se va a hacer la presentación oficial, así que bueno, la verdad que muy contentos de poder difundir todas estas actividades culturales, esto tan lindo que es este libro para niños, así que bueno, a las 19 horas se viene el avant-premier. Fernando, la verdad que trabajan mucho también con la gente de la región, comentame cuál es la academia que estuvo ahí grabando y también un detalle para que nos aproximemos en qué sectores de Pampayasta estuvieron grabando. Bueno, esto fue filmado por el fotoestudio Robert de José Luis Isolio, de ahí de la localidad de Oliva, y los escenarios que se utilizaron, bueno, es el puente, se colgaron de las barandas del puente hacia el río Tela, donde se hicieron destrezas, acrobacias en Tela, después también se bailó sobre el puente, una parte de una rumba flamenca bailada sobre el puente, así que bueno, hubo que cortar el tráfico ahí por 15 minutos, la verdad que fue muy lindo, después en un islote que está en el centro del río, donde tuvimos que cruzar a todas las bailarinas por el río, y después la última parte en el ingreso a la futura reserva, donde está ahí todo un bosque muy, muy espejo, bueno, ahí se filmó otra parte, y en la playa que está en la playa del residencial, del barrio residencial, una de las últimas tomas, así que todas, digamos, todos lugares naturales y muy representativos de Pampayasta van a figurar en este video, que quizás lo que va a ser así va a recorrer el mundo, porque este libro ya ha sido traducido a tres idiomas, y mediante el Rotary Club Internacional van a difundir todo esto, así que bueno, este video tiene esa perspectiva de recorrer el mundo, y bueno, mostrar todo lo que es Pampayasta y su gente. Bueno, eso era lo que estaba por preguntarte, Fernando, por qué, teniendo en cuenta que estamos hablando de una plataforma digital, teniendo en cuenta que también se van combinando distintos actores y fuerzas vivas que trabajan socialmente, culturalmente hablando, desde el punto de lo literario, pero que también se van combinando distintos artes a la hora de trabajar, digo, van a ser múltiples las audiencias a las que vas a estar llegando, eso era lo que me imaginaba, y acá me lo estás confirmando. Claro, sí, 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 así es. Bueno, hay ustedes en Hernando, andan a la posibilidad de que les llegase el libro a las escuelas y todo, gracias al Rotary Club de Hernando, que están trabajando codo a codo con María Belén, que es la autora del libro, así que bueno, ellos también son un poco parte de toda esta gran movida, esta difusión de este material que trata la pandemia de una manera tan linda y fácil de entender para los niños. Claro, acá vos podés adelantar un poquito de la sinopsis del cuento o ya te estamos metiendo en un terreno que se te complica. No, no, sí, mirá, te lo cuento brevemente porque la verdad que esto nace como una carta que le escribe María Belén a sus nietos, una en España y la otra a 20 cuadros de su casa, y les quería explicar por qué no se podían ver por esto de la pandemia. Entonces, empieza a narrarles un cuento que habla de un elefante, Sukuyin, que es el personaje principal, que preocupado porque estaba el planeta muy contaminado, llama a todos los animales para ver qué podían hacer. Entonces deciden entre todos que lo mejor era llamar a Don Virus, que era un virus chiquitito, un virus chiquitito que le ponen una corona para identificarlo, que este virus se encargaba de resfriar a la gente, que no usaba barbijos, que no se lavaba las manos. Entonces, ¿qué iban a hacer? Al resfriarse, iban a tener que estar en sus casas, no iban a poder salir, y los animales entonces se iban a poder encargar de limpiar el planeta. Y las familias iban a poder limpiar sus casas. Este es un poco como comienza este libro, y bueno, toda una aventura entre los animales y Don Virus, que termina el planeta limpio, los mares sin plástico, no hay más, basurales a cielo abierto. Digamos, toca el libro, el tema de la pandemia de una manera muy linda para que los niños la entiendan, hablando de ecología, de cuidado del medio ambiente, de la familia. La verdad que es muy, muy lindo. Bueno, esa es un poco la historia de este rey chiquitito, chiquitito. Bueno, la verdad que me parece que eso tiene un plus muy bueno, muy bueno, Fernando, porque estamos acostumbrados a hablar de historias, viste, que los cuentos mágicos, las novelas mágicas que dicen había una vez en un pueblo muy lejano, pero en este caso, aunque esto comenzara de esa forma, tiene una gran dosis de actualidad. Y, por supuesto, te ubica en salud, medio ambiente, en todas estas cosas que vos decís, pero esto me está haciendo referencia de todo lo que estamos viviendo, ¿no?, el virus. Así que me parece que eso también le da un plus más atractivo, porque tiene que ver con lo que acontece hoy. Exactamente, es muy actual y más actual ahora con este rebrote y esta segunda ola, y yo creo que nos vuelve a remontar a toda esta historia del libro tan bien narrada, tan bien contada e ilustrada por Milo Lockett, que a los niños les encantan las ilustraciones de Milo. Bueno, María Belén es muy amiga de Milo Lockett y él hizo la ilustración del libro, creo, los personajes. Así que la verdad que tiene todos esos condimentos que lo hacen tan especial y al estar traducido a tres idiomas, este libro también es utilizado como material de estudio para academias de inglés, para las áreas de inglés de las escuelas. La verdad que, bueno, es un material increíble, increíble. Y, bueno, nos gustó mucho esta propuesta de María Belén, entonces decidimos desde la Municipalidad de Pampallaza acompañarla y llevarla a hacer las presentaciones por todas las localidades vecinas a Pampallaza y no tan vecinas también, porque, bueno, estamos llevando este libro a casi toda la provincia. Qué bueno. Estaba pensando cómo se había dado ese contacto, cómo se había dado esa elección cuando los contactan ustedes para poder convertir a Pampallaza en este escenario para este videoclip de este libro. Fue todo, mira, como las cosas a veces suceden así sin querer, por un error le pasan mi contacto a María Belén y ella me llama para comentarme, bueno, que estaba presentando, que había escrito este libro, que quería presentarlo en alguna localidad. Como yo soy Oliva, digamos, a una persona le pasa pensando que yo era el director de cultura de Oliva. Entonces, bueno, le digo, yo no estoy más en Oliva, ahora soy el director de cultura de Pampallaza, pero me encantaría presentarlo acá. Empezamos a charlar y se dio esto cuando vi el potencial que tenía este material. Le dije, queremos desde el municipio, hablé con el señor intendente, me dio el ok ahí enseguida, yo queremos acompañarte en la presentación como un proyecto cultural desde el municipio hacia la región, hacia el departamento. Y así es que, bueno, Belén muy contenta ha accedido a esto, así que, bueno, somos un poco difusores de su obra, como una actividad cultural interesantísima y muy positiva. Entonces, bueno, ahí, así empezó un poco la historia de esta relación que de ahí surgió el videoclip, cuando nos enteramos que tenía canción, le ofrecimos hacer el video acá, ya le encantó el lugar. Así que, bueno, se han ido dando todos estos ingredientes para que podamos ser desde aquí de Pampallaza los difusores de esta obra. Perfecto, los quiero felicitar, la verdad que me encanta todo, me encanta y celebro que sigan en marcha, sigan activados haciendo cosas y promoviendo todo lo que es el arte y la cultura en tiempos tan pero tan complejos que no se detengan, así que los felicito. Bueno, muchísimas gracias y sigue en marcha la remodelación del Molina Rosa, no sea detenido, a pesar de que tuvimos ya la inauguración y siguen las obras. El señor Intendente ha decidido continuar con las refacciones de toda la parte de los jardines, del cerramiento de los jardines, así que sigue la obra del Molina Rosa, poniéndolo a punto. Poniendo todo a punto, que ha quedado realmente, ya está hermosa, pero todavía más. Sí, sí se viene más y estamos trabajando ya con los arquitectos de la Agencia Córdoba Cultura, con la arquitecta local, que es la que lleva el proyecto adelante para la futura ampliación, en vista de los 15 años. Ahora en octubre se van a cumplir los 15 años, así que bueno, también una gran movida para festejar los 15 años del museo. Claro, esto sería en octubre, de acuerdo a lo que escuché en la presentación. En octubre. En octubre. En octubre se cumplen los 15 años. Ahí Nora Vedano decía que estaban muy entusiasmados con este proyecto, que tenían toda la intención y la voluntad de acompañar para que se pueda hacer la ampliación. ¿Ya se ha confirmado, se ha firmado algo para poder recibir los fondos para esta obra, Fernando? No, no, no. Como te comentaba, los arquitectos de la Agencia se van a poner en contacto con María Belén para ver los detalles de este anteproyecto que nosotros le presentamos el día de la inauguración, un anteproyecto. Así que bueno, la Agencia va a intervenir con sus arquitectos y con María Belén para, María Belén Tioni que es la arquitecta para ver cómo se va a desarrollar este proyecto, qué si se le va a incluir en alguna otra cosa. Así que bueno, todos los detalles que los arquitectos entienden. Así que bueno, después de eso, seguramente vendrán algunos convenios o alguna firma si es que se puede lograr esta participación, digamos, de la provincia en esta ampliación. Seguro. Bueno, Fernando... Pero están muy entusiasmados. Sí, eso lo notamos. Fernando, muy amable, y te quiero agradecer por este contacto buen estrella. Gracias, Divina. Muchísimas gracias, como siempre. Extendemos el saludo al Intendente y a todas las autoridades. Que anden muy bien. Te lo hacemos, Edgar. Muchas gracias.